Es un honor para mí poder unir el deporte con la música. Personal de la FIFA llama a mi compañía de disquera Sony Music y me preguntan, ¿tú crees que Ricky Martin quiere hacer una canción para la Copa Mundial? Yo me volví loco. Por supuesto, dije, déjame pensarlo. Y por dentro, ¡sí! O sea, es una cosa que tienes que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!